aquí está el centro no cuando ustedes vienen acá van a poder disfrutar no del centro de esta ciudad hay diferentes cafés la gente se compran sus cosas ahorita es el tiempo de que la gente está comiendo entonces a esta hora la gente come esta es la estatua de san juan nepomeceno ok miren ustedes este es san juan nepomeceno ok y este es ya ven este es san juan nepomeceno la la reina en praga de porque esta área era en algún tiempo la república checa y a la reina se fue y se confesó con este padre san juan nepomeceno y el rey sospechaba de que le fue infiel la reina o sea que le estaba poniendo los cuernos ok que andaba de golfa están entendiendo o sea que andaba pirujeando la reina el rey sospechaba que su esposa la reina era una piruja o sea están entendiendo comenten pues no están entendiendo ok y él quiso obligar a san juan nepomeceno a que le dijera que si de veras estaba haciéndole infiel y san juan negó al rey lo que quería y por eso le quitó la lengua y lo tiraron en en la fuente allá en praga por eso aquí está la fuente de praga ok donde lo están tirando a san juan y ahí está la figura de juan este es juan debajo de la fuente ahogándose en el río en praga ok y este es un monumento que le construyeron acá porque estamos súper cerca cerquita de praga estamos a dos horas de praga de aquí y esta es una iglesia que apenas abrieron ok esta iglesia apenas abrieron estaba cerrada por los comunistas los comunistas cerraron esta iglesia ok la cerraron y la convirtieron en una bodega y hace 25 años la reabrieron ok pero estaba cerrada los comunistas no querían iglesias católicas para nada entonces procesar todo todo que ella ella está diciendo que mi tía la miró mal qué que mi tía le dio mala mala cara o sea ella dijo porque me estás mirando así con cara de pedo o sea todavía no ha tomado la vodka esa vieja ok le falta una vodka un trago de vodka para que se le quite la persona ok no amargada no falten no falta viejas amargadas donde quiera ok como en méxico en estados unidos hay viejas amargadas aquí también ok hay que darles en el rabo para que se les quite lo amargado no anden ustedes de amargados ok miren aquí le voy a comprar a mi tía una este le voy a comprar un helado una nieve porque le encanta aquí hacen no no aquí hacen nieves miren aquí hacen nieves naturales ok ok ocho choc una lody copia chino le voy a comprar nieve ok amitya macie jeszcze lody ooo super miren que diferente sa y jakie beraíś que te chciałe choć tu le voy a comprar amitya nieve ok y jakie y que son lody y bien chocóolada z jagodón ser mig mango chocóolada Tienen mango, tienen blueberry, tienen chocolate, tienen vanilla, tienen piña colada. ¿Más este piña colada? Tienen también piña colada. O, ¿y hace piña colada? No, que tiene alcohol. Pero tú no puedes, porque quieres. Mi tía me dice, tú no puedes porque tú estás manejando. No, no te quiero, no te quiero. Ella dice que tú no puedes. Un poquito, un poquito, ok? No, to jedna caja de piña colada. ¿De otra caja? De una caja de piña colada. Ok, miren esto va ser para mí. O, to tyle. Toc? ¿Y a alguien nos ha un poquito? No, no, así más parte de una. me encanta el rum rum ustedes dicen comenten pues wow que delicioso ale dobre ciotka lecce wybrała wow spróbuj dobra que también le gusta no pero es dobra bardzo dobra mogę sobie tutaj dołożyć jakiegoś innego żeby spróbować no czy jak chce pan spróbować mogę też gość na mieteczkę to super ja mam czokoladę z jagodą no que voy a probar lo del blueberry con pocita pocito chocolate blanco miren esto i wy tu robicie to na miejscu nie mamy przyjeżdżają do nas te lody z takiej manufaktury z pod Wrocławia hechas a mano też dobre chcę wrzucać bardzo dziękuję przepraszam i sprzedajecie kawę wszystko to co tu mamy no hacen los smoothies café no y tienen de todo aquí wow 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 jeszcze mogę truska wkowę spróbować no i tam mien voy a probar la fresa no vienen de fresa oh mmm i jauwe jeszcze jauwe voy a probar jauwa jauwa jest algo polaco ok como nuez ok wow o super o to jest dobra jeszcze wezmę sobie jałwę jałwę jeszcze jałwę voy a agarar un chiquito de nuez tam bien ok mmm wow no estamos aquí disfrutando ty lubisz jałwę ciociu no lubię jałwę też ale ja mam to mi tia va aquí comer conmigo la jałwa pop no wez mmm jeszcze nie jadam jałwowy zaraz dobra chyba jedna z szybciej sprzedających mmm też dobra ale dobre wow que delicioso mmm dodajemu coś jeszcze ile będzie nachel no to już wszystko będziemy mieć tak teraz mamy 18 kartą gotówką 18 18 są como por todo 5 3 dolares 3 como 3 dolares 50 centavos nic drogi nie będzie pan miał może może coś mam ella quiere o proszę o super ok no ay que delicioso tu tutaj są już tak wow tak ja tutaj chcę przywieźć grupę z latynosów do was także mogą tutaj przyjść żeby przyszli do tej kafejki no zapraszamy bardzo serdecznie mamy codziennie do 20 otwarte i jest to mówiąc że wszyscy są przyjemni 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 i miren i miren na cruz lo que Cristo les está dando la bienvenida acá y tienen pastel, tienen de todo ustedes, wow que bonito vamos a sentarnos acá voy a sentarme acá yo con mi tía y vamos a disfrutar de un helado en un helado polaco vengan todos cuando voy a organizar un viaje